Querida familia, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos al libro de Daniel, todo este mes estaremos abordando la temática del libro de Daniel, ya estuvimos hablando del libro de Juan en meses pasados, del libro de Apocalipsis, ahora toca el libro de Daniel durante el mes de noviembre y en diciembre vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a concentrarnos en la historia que aparece en el capítulo número 5 y antes de darle lectura, antes de estudiar quiero decirles que para los adventistas del séptimo día Daniel es el libro más estudiado de los 16 profetas que encontramos tanto mayores como menores que bien nos dijo Ángela del Antiguo Testamento, el más estudiado. Podemos decir que es el de Daniel para los adventistas del séptimo día porque tiene una connotación también profética, es una narrativa apocalíptica, es una combinación con libros proféticos como es el Apocalipsis. Y saben, la hermana White dice en uno de sus libros que es tan importante porque nos estamos acercando al fin del tiempo, a medida que avanzamos al término de esta historia en la que tú y yo nos encontramos, las profecías que están registradas en el libro de Daniel deben de prestar o cautivar nuestra atención. Es más, ella dice que deben de prestar o cautivar nuestra atención. Es más, ella dice que deben exigir nuestra atención. ¿Por qué? Porque se relacionan con el tiempo en que vivimos. Así que es muy importante que podamos volver a retomar el estudio del libro de Daniel. Cuando uno analiza en su perspectiva, aquí tenemos algunos que han escrito sobre el libro de Daniel. Puedo ver aquí al pastor Loron Way, él fue un maestro para nosotros en esta materia. Puedo entender un poco más el concepto de Daniel porque nos recuerda el libro mismo que tenemos un juicio delante de nosotros y ante el juicio se sienta el juez que abre esos libros. Por lo tanto, el mensaje de Daniel en todo momento es un recordatorio para nosotros, que nuestras acciones serán puestas en balanza, que necesitamos tener las convicciones bien definidas en nuestro andar, en nuestro ser, en nuestro vivir. Porque Daniel, Dios es mi juez, nos recuerda que estamos en medio de un juicio, de un conflicto entre el bien y el mal. Por eso es importante que nosotros sigamos pensando en que el profeta Daniel a través de todo su libro nos describe y nos presenta al Dios de Daniel en el que tú y yo también hemos creído un concepto tan elevado. Y yo les animo para que cuando vean, cuando lean el libro de Daniel, ustedes puedan encontrar allí el Dios de Daniel, el concepto que él tiene de Dios, lo que lo define a él para comprender y actuar como actuó. Porque teniendo todo en contra, su decisión por servir a Dios se mantuvo fiel y verdadera. Así que en el libro de Daniel encontramos a Dios como el gobernante supremo, lo encontramos en contraposición contra los gobernantes terrenales. Tenemos en el libro de Daniel al Dios que gobierna en el reino de los hombres y cuya realeza y poder es derivada de lo alto. Tenemos entonces a un Dios que envía mensajes, a un Dios que da garantías, a un Dios que da instrucciones, a un Dios que predice para guiar, para orientar, para fortalecer, para exhortar, para consolar y sobre todo para salvar. Algunos escritores o estudiosos dicen que el libro de Daniel se presenta un concepto de dualismo temporal entre este siglo y el venidero. Y cuando uno ve las profecías de Daniel 2, Daniel 7, acompáñenme allí, capítulo número 2, versículo, por ejemplo, 44. Vamos a darnos cuenta que todas las visiones terminan o acaban en un reino escatológico. Por eso dice el capítulo 2, verso 44, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá a todos los demás reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el Evangelio, es el profeta Daniel que nos habla del establecimiento escatológico del reino de Dios. También tenemos ahí en el capítulo, si vamos al capítulo 7, versículo 27, la misma idea. Dice desde el 26 y se sentará el juez, pero el versículo 27 dice y que el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos del altísimo, cuyo reino es reino eterno. Cuál es el reino que nos espera familia, es el reino eterno, cuál es el Dios que se manifiesta en el libro de Daniel, es un Dios que gobierna, es un Dios que interviene en la historia, que la determina, que la dejó allí para que nosotros cobremos fortaleza en medio de nuestras angustias. Por eso allí tenemos en este escenario a un Dios que no sólo revela el futuro, sino que también interviene. Es un Dios que no abandona a su pueblo, es un Dios que no está distante, ni alejado, ni indiferente, sino que está presente, que está allí actuando, interactuando entre el cielo y la tierra. La conexión es muy estrecha, la conexión es real y genuina, tenemos a un Dios en completo control de la historia de este mundo. Por eso cuando vemos este libro de Daniel, lo que estamos mirando es el reino de la piedra, aquella piedra que desmenuzará todos los demás reinos para entonces permanecer por la eternidad. Por lo tanto, puedo decirles en esta introducción que el libro de Daniel manifiesta, nos da un mensaje de certidumbre. A ver, algunos de los que están ahí en redes sociales, quieran poner alguna definición en una frase o en una palabra, cómo visualizan ustedes el libro de Daniel, qué es lo que rescatan del libro de Daniel. Ustedes conocen muchas historias que están en el libro de Daniel, han leído muchas veces el libro de Daniel. Cómo describes en una palabra, tal vez para hacerlo más preciso, lo que te da el mensaje del libro de Daniel. Yo les he dicho esta palabra que es certidumbre. Este es el reino de la roca, de nuestro refugio. Y quiero compartir con ustedes también otro, puedo decir, otro elemento que podemos percibir en el libro de Daniel muy marcado. Algunos mencionan que tal vez el libro de Daniel es donde hay más, donde se percibe más la actividad angelical. Donde algunos dicen posiblemente sea el libro donde más interacción con los ángeles hay. Es el libro donde se habla de Miguel, también se habla de Gabriel. Y miren, por ejemplo, el capítulo número 3, el versículo 25, ya de entrada nos dice allí. Cuando echaron verdad a los amigos ahí al horno de fuego, dice el versículo 25. Entonces dijo, sin embargo, dice yo veo a cuatro hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego y que no padecen ningún daño. Pero el aspecto de ese cuarto es semejante a un hijo de dioses, es como lo describe. Vean el versículo 28. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel. Vean ustedes ahora el capítulo 4, versículo número 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, vi un vigilante santo que descendía del cielo. Vean ustedes el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Ustedes ya van armando en su mente quiénes son esos vigilantes santos. Vean ustedes el capítulo número 6, versículo 22. En esta historia que también conocen perfectamente, entonces Daniel respondió al rey. Rey vive para siempre, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Por lo tanto, cuando uno está viendo, describiendo, analizando el libro de Daniel, vemos esta actividad. Por eso digo que es una conexión muy real, genuina entre el cielo y la tierra. Vemos ahí lo divino actuando en el reino de los hombres. Y vean ustedes el concepto tan elevado que Daniel tiene de Dios mismo. Volvamos al capítulo número 2. Ahora el versículo 18. Y subrayen ustedes o mantengan en su mente cómo describe a Dios. Porque vamos a ver varios pasajes. El capítulo 2, versículo 18, dice. Para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Noten bien, el Dios del cielo. Versículo 19, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel. ¿A quién? Al Dios del cielo. Esa es una primera descripción. Vamos al capítulo 4.37. Y vean ahí la otra descripción. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. El otro era el Dios del cielo. Este es ahora el Rey del cielo. Vean ustedes el 5.18. Capítulo 5.18 dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor y sigue mencionando. Pero ahora dice el Altísimo Dios. Vean ustedes el 6.20. Acercándose al foso, llamó gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. No tan bien ahora esta descripción, el Dios viviente. Vean ustedes ahora el capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó el anciano de días. Y ahora el capítulo 8, versículo 11, donde se describe a Dios como el príncipe de los ejércitos. ¿Qué les parece todas esas descripciones? El Dios de Daniel, el Dios que actúa en la historia, que la determina y que también en la cual interviene. Con esto en mente, consideremos el capítulo número 5 de la historia que tenemos para nosotros en esta mañana. Donde dice, desde el versículo 1, avanzamos y dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre. El que había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y aquí nos vamos a detener, porque desde el comienzo dice que hubo una gran fiesta, hubo invitados, hubo un despilfarro. Era esta una descripción, podemos decir, del poder que ejercía la corte de esos tiempos. Podemos decir que este era un ejercicio del poder imperial. Vemos aquí a Belsasar empoderado, porque los historiadores dicen que era hijo de Nabonido. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, pero aquí él es corregente. Le ha sido entregado a través de su padre la oportunidad de reinar, de dirigir, de hacer más grande el imperio de Babilonia. Pero lo que él no sabe es que esta es la última noche de este gran imperio. Lo que él todavía no está comprendiendo es que es la cabeza de oro que se está hundiendo en el ocaso de la eternidad. Lo que él no está comprendiendo es que sus actos lo van a llevar a juicio. Lo que él no está visualizando es que pasará el reino de oro para entonces darle cabida al reino de plata. Porque ya Daniel lo había dicho a Nabucodonosor y después de ti, oh rey, vendrán otros. Y cómo es que en un instante un imperio como Babilonia dejó de ser. Pero lo que está pasando es que él está disfrutando de un banquete. Él está metido en una fiesta, cuidado queridos muchachos, en esas fiestas, en esos momentos en los que estamos alejados de Dios, en esas condiciones tan gratas aparentemente, llenas de felicidad, llenas de donde tus emociones están siendo atacadas. Pero tú piensas que estás bien, estás en una fiesta, has sido invitado por otros y cuidado con aquellas fiestas donde la presencia de Dios no se encuentra o donde nuestra vida está padeciendo entre la crápula y la orgía. Porque en esta fiesta estaban las mujeres, estaban estas concubinas, estaban padeciendo algo que no era correcto ante los ojos de Dios y además estaban totalmente embriagadas. Tan es así que dice que cuando estaban bebiendo vino, fueron movidos por el vino. Algunas versiones dicen debido al gusto del vino, debido a esos sentidos que fueron perturbados por el vino, mandó que trajeran los vasos de oro. Los sentidos estaban perturbados, el juicio estaba nublado y ordenaron traer estos utensilios. El rey estaba en ese momento manifestando, tengo la autoridad de llevar la vida de este imperio, la vida religiosa de la adoración como yo quiera. Tan es así que este fue un brindis de idolatría, porque el versículo 4 dice, alabaron a sus dioses, bebieron vino y alabaron a sus dioses. ¿Qué les recuerda el vino proféticamente? El vino de Babilonia, proféticamente, ¿qué les recuerda? Les recuerda confusión, les recuerda idolatría, les recuerda engaño, les recuerda el no estar atentos, les recuerda esa confusión en la que muchas veces se colocan también nuestros jóvenes en medio de una fiesta, donde hay todo tipo de tentaciones, donde se cede, donde cae uno, donde la conciencia no está trazada por el Espíritu de Dios y donde se ve esa fragilidad humana, que contrapone al orgullo y a la arrogancia, porque queridos hermanos, la arrogancia de los hombres no conoce límites. Y hay otra frase que yo anoté aquí y que la tomo para mí mismo, el hombre peca a pesar de su conocimiento. Porque cuando ustedes ven el versículo 22 del capítulo 5, cuando Belsasar se encuentra con Belsasar, Daniel con el rey, le dice, pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabía o no sabía? Por supuesto que sabía. Por eso digo que el hombre peca a pesar del conocimiento. Belsasar debería de saber, sabiendo esto. Él mandó que trajesen los vasos de oro. Él define su propio poder. Él dice, no hay nada más sagrado que yo pueda tener en mis manos. Esta fue una fiesta idolátrica. Esta fue una fiesta donde se representan los mismos metales de la imagen de Daniel 2, cuando el rey está en esa fiesta adorando a sus propios dioses. El rey estaba conmemorando la victoria de Babilonia sobre Jerusalén. Estaba diciendo, el triunfo de mis dioses está por encima del Dios de Israel. Por eso no debemos de confundirnos. Por eso no debemos de tomar del vino de la confusión y del engaño. Por eso es importante que el mensaje de esta palabra, nosotros la podamos tomar como una verdadera realidad y entender los tiempos que vivimos. Entonces, después de ese momento, el versículo número 5, en aquella misma hora, sigamos leyendo. Apareció los dedos de una mano, de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitó sus caderas, sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó a gran voz, que hicieran venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos y dijo al rey de los sabios de Babilonia, cualquiera que lea la escritura y me dé la interpretación, será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar y será el tercer señor en el reino. Saben que esos elementos están ahí intencionalmente. Estos son los detalles del drama. Del drama de la vida de este hombre. Dice el libro de Profetas y Reyes, ayer estaba revisando en esta parte que dice que un testigo celestial, un vigilante o un vigía divino, de hecho así se titula el capítulo de Profetas y Reyes, el vigía divino. Dice que miraba la escena de la profanación. Y eso nos pone a todos a considerar a dónde estamos, con quién estamos, qué hacemos. Pareciera que en medio de una fiesta de orgías, de vino, de desfachatez, de embriaguez, pareciera que ahí no se encuentra la presencia de Dios, ¿verdad? Pero dice este capítulo de Profetas y Reyes que estaba un vigilante que no había sido invitado, por supuesto. Dice que estaba a la expectativa, que no se veía, era un ser angelical, era un vigía, dice ella, divino, que miraba la escena de la profanación. Y cuando llegó, fíjense, a la cúspida, cuando llegó el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio, con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que eran un presagio de la condenación. Así que cuando estaba en su apogeo el desenfreno, la profanación se presentó, la mano, la mano flotante pudiéramos decir. Y lo que se detalla ahí es simplemente para que nosotros podamos entender que esta mano, esta inscripción que dejó puesta en las paredes les garantizaba una decisión registrada por el cielo. Están los dedos de la mano, está la mano que se mueve sola, está el rey que empalidece, están esos pensamientos que se perturban, esas caderas o lomos o vértebras que se debilitan, están esas rodillas que chocan una contra la otra. Definitivamente este es un colapso nervioso, es un momento de angustia, es un momento donde aunque está embriagado, su conciencia está despertando al desafío que él mismo había lanzado de poder. La burocracia real del palacio es silenciada por la escritura. Y es que cuando nuestra vida choca, cuando nuestra vida se ve reflejada por la escritura, no hay palabras que podamos argumentar o justificar nuestra propia naturaleza. No hubo palabra, a pesar de los gritos de desesperación, a pesar de ofrecer hasta el mejor de los puestos, vestiduras para que alguien pudiera descifrar, nadie lo pudo hacer y es que tanto la codificación como la descifración eran expresiones del poder divino. Era la manifestación del poder de Dios. La deidad estaba comunicando un mensaje, pero sobre todo está expresando su poder. La conciencia entonces de aquel rey temerario despierta. Y entonces por allí vemos a partir del versículo número 11 que dice que la reina habló, versículo 10, la reina habló. Y bueno, hay todo un estudio, quién era esa reina, no nos vamos a meter en eso, pero la reina le da un consejo. Y vemos ahí un elogio, verdad, porque dice el versículo 11, en tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, el cual tiene inteligencia, tiene sabiduría, la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, porque en él se halló más espíritu de ciencia, de entendimiento, para interpretar sueños, para descifrar enigmas, para resolver dudas. Este es Daniel, llámese ahora a Daniel y te dará su interpretación. Saben, aquí podemos ver el elogio de las habilidades de Daniel en contraposición con las incapacidades de la corte. Solo Daniel puede interpretar porque en él está el Espíritu de Dios. Solo Daniel puede hablar de la visión que tuvo Nabucodonosor y solo Daniel puede hablar sobre lo escrito en la pared porque tiene el Espíritu de Dios. Si nosotros que estaremos y que pensamos y que anhelamos y que decimos que somos el pueblo remanente de Dios, necesita el Espíritu de Dios estar en nuestra vida. Necesitamos hablar con la verdad, necesitamos mantener una esencia real de lo que representa a Cristo en nuestros corazones, porque hay mucha arrogancia, porque hay mucho orgullo, porque hay mucha falta de sentido, porque hay muchas vidas que pasan sus vidas de una forma lisonjera, sin escrúpulos. Y entonces la historia dice que mandaron llamar a Daniel y aquí hay una gran lección para todos nosotros también, porque a pesar de, miren, hacía más de tal vez 50 años que había pasado Daniel con Nabucodonosor, ya estaba jubilado Daniel, ya no tenía aquí algo que ver. Y para mí aquí es que la reputación no se desvanece en el olvido. Todo lo que sembrar es cosecharás. Y por más estragos que el mundo sufra viva, la hermana Juárez dice que se levantarán altares, personas que vivieron en el pasado, que lucharon en el pasado, que enfrentaron crisis en el pasado y que esos se levantarán para llevar al pueblo de Dios en ese ánimo, en esa cordura, en ese sentido de poder enfrentar lo que venga con confianza y con seguridad, porque Cristo Jesús ha dado la victoria a su pueblo. Por eso Daniel llega y Daniel habla con el rey y ustedes conocen la historia perfectamente, pero le dice tú no has humillado, no te has humillado, aún sabiendo esto, Belsasar sabe, pero desecha a su creador. Y por el contrario, dice el versículo número 23, sino que contra el Señor del cielo te hacen sorbervecido, hiciste traer los vasos, o sea, cometiste sacrilegio, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, estuviste bebiendo vino en ellos, diste alabanza a los dioses de oro, de plata, de bronce, y miren, nunca honraste al Dios cuya mano está tu vida y de quienes son tus caminos. Es decir, lo que tú sabes, no lo has hecho. Y adoras a los dioses que no saben, que no oyen, que no escuchan. Así que, Daniel agrega la explicación después, porque le dice, por eso la presencia envió la mano que trazó la escritura. Has tenido muchas oportunidades para conocer a Dios. La mano de la pared es la mano que sostiene tu vida. La mano que has visto es la mano del creador, la mano del juez, el que se sienta y abre los libros, el que revisa los que están inscritos en el libro de la vida. Y entonces, Daniel interpreta la escritura, Mené, Mené, Tequeluparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces el rey mandó vestir, le dio a Daniel todo y en aquella misma noche fue muerto. Yo quiero ir terminando este mensaje diciéndoles que la caída de Babilonia, la caída de este reino nos debe de dar a nosotros la garantía de que las palabras de Dios son fieles y verdaderas. que él así lo había prometido, así lo había contado, así lo había determinado y este panorama profético de ver el cumplimiento de la caída de Babilonia a pesar de las oportunidades, a pesar de todo el tiempo que Dios fue misericordioso, pues nos pone a nosotros a entender que Dios traerá a juicio todas nuestras obras. Por eso en la siguiente diapositiva dice no hay horno ardiente, ni hay foso de leones, ni arrogancia humana, ni circunstancia histórica que pueda frustrar el propósito de Dios. Ni siquiera la muerte lo puede hacer. Así como Dios intervino al comienzo de la historia de Babilonia, también interviene al final. Porque cuando ustedes recuerdan Babel, Babilonia, historias de arrogancia, personas bajo la ilusión de tener el poder, el reino que comenzó con una gran fiesta, podemos ver al final de este capítulo la caída de Babilonia. El gobierno de Belsasar se ha deshecho por la falta de atención a la escritura. Se lleva el juicio investigador. Estamos siendo pesados en balanza a ver si nuestro carácter, nuestro estado espiritual corresponden a estos beneficios y bendiciones que Dios nos ha otorgado. Las decisiones del tribunal son inapelables. Todos deben velar para que el momento decisivo que fija para siempre el destino de cada hombre no los haya faltos. Y termino con la cita de Elena Juay que dice el hombre pesado en contra de la santa ley de Dios se encuentra falto. Y saben, es algo que nos debe de preocupar, nos debe de ocupar también. Porque ninguno de los que estamos aquí es bueno. Ninguno. Todos hemos sido pesados contra la ley de Dios y el hombre se encuentra falto. Somos iluminados por los preceptos de la ley pero nadie puede ser justificados por ello. Pesado y encontrado falto es nuestra inscripción por naturales y hay que tenerlo claro para darle paso a la humildad para darle paso a la decisión por Cristo para darle paso a nuestra entrega a nuestro compromiso a la oración hay que tener claro esto pero Cristo y eso es lo que hay que poner en letras de oro pero Cristo es nuestro mediador y aceptándolo como nuestro salvador entonces podemos reclamar la promesa que hemos sido justificados por la fe y entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque al final también nuestra vida pasará en balanza y necesitamos entender que es ha llegado el momento de vivir vidas completamente consagradas a Dios yo deseo de todo corazón que esta mañana podamos haber meditado en el pasaje de Daniel y poder saber y entender que Dios está al control de todas las cosas no dudemos de ese maravilloso Dios que tenemos un Dios tan misericordioso un Dios tan grande que gobierna en el universo y que también gobierna en nuestros corazones para que podamos ser justificados para que podamos entender que es por la sangre de Cristo que encontraremos salvación y vida eterna es momento de que el pueblo de Dios siga compartiendo el mensaje del pronto advenimiento de Cristo porque ese reino de piedra que desmenuzará todos los demás reinos será un reino eterno vamos a orar querido padre gracias por tu palabra gracias señor por estos mensajes que estaremos recibiendo y que nosotros mismos señor deseamos que hagan en nuestra vida un cambio sincero y significativo sabemos señor cuál es nuestra naturaleza pero también sabemos por qué viniste a este mundo y con humildad queremos señor pedirte que nos perdones si nuestras vidas han sido ligeras libertinas y sin propósito queremos señor reconocer delante de ti para que nos ayudes para que podamos entender y tener un concepto tan elevado del Dios en el que creemos un Dios altísimo príncipe de los ejércitos un Dios que gobierna en el cielo y que ha determinado el curso de esta historia que no nos abandona sino que interviene que nos guía que nos consuela y que nos pone en las condiciones en las mejores condiciones para tener la vida eterna que podamos aceptar el sacrificio de Cristo y que podamos predicar a viva voz que aunque Daniel y sus amigos no pudieron evitar la caída de Babilonia porque no era su propósito si se mantuvieron fieles si pudieron vivir a la altura de la santidad de Cristo que ese sea también nuestra condición para el fin del tiempo sabemos que Babilonia caerá sabemos que el vino del furor de su fornicación engañará a muchos pero que ese remanente se mantenga fiel y leal para que juntos Señor podremos estar contigo por la eternidad te lo pedimos en Cristo Jesús Amén 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 Amén